¡Ooooo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se toman un ser! ¡Ay, encima va a ser un drama! ¡Los mamás! ¿Estás subiendo? ¿De dónde estás subiendo? ¡¿De dónde lo saltó?! ¡Atención! ¡Vamos! ¿Dónde cosí? ¡Quiero, quiero! ¿Ehm? ¿Querés estar al centro? ¿Puedes apagar al atras? ¡Apagar al atras! ¿Ves a unidad de salud? ¡Ahí ya lo voy a dar! Voy a llegar hasta acá, ¿no? ¡No, a ver! ¡Hasta acá! ¡Ah, allá! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Ya salgo su mano? ¡Esta! ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se va a acabar todo! ¡Para todos! ¿La luz te está dando o te molesta? No ¡¿Listo?! ¡Me faltan los listos! ¡Sí! Más! 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 Pónate la luz! Pónete la luz! ¡Con la cara! Ahí está! ¡La sentís! Bueno, hasta dónde la sentís ahí? ¡Ahí! ¡Poné, para atrás! ¡Poné, para atrás! ¡Poné, para atrás! ¡Poné más atrás! ¡Vas atrás! Ahí ya no la sentimos Ahí va, ¿vale? ¡Oh! Esa es la zona que tenés Yo te subo un poco más en K Y esto sí la vas a sentir ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ah claro! ¡Divertigio más! ¡Divertigio más! Esto que llegara hasta ahí Vamos de la siena No más detalle Vos con el lado ¡Pelabla, pelabla! ¡Sí! Muy bien, gracias Me voy a quedar de la risa Cuando vos me digas En silencio Me dejaba yo dormir En silencio se acercaba Me dejaba una caricia Mi vida Y yo le creía Hasta que un día Sin querer Descubrí Yo era toda mentira Esas sentencias fueron solo días Y las palabras que siempre decía Yo era dueña de las noches Pero ella vencía Y todo el tiempo Y todo el tiempo que me dejaba Todo ese tiempo que me hice de ira Yo era dueña de las noches Pero no de su vida Era toda mentira Mentira ¡Ay! 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 Mi vida ha cambiado Aunque no lo sabía Yo trataba de olvidarme Pero era inútil Y no podía Tan profundo y tan grande Era el amor Y no podía acostumbrarme Y no podía acostumbrarme Y no podía acostumbrarme A saber que me engañaba A este cuadro De hecho Él llegó Yo no dormía Paso En silencio Lo esperaba Cuando se acercó a abrazarme Puse a ti Allá subida Tu miedo Y la musica Estoy aquí Desde aquel día En la noche Al acostarme Aún no escucho Todavía Tranquila Así que es más Duérame que soy yo Mi vida Y yo Me reía Porque al final Sin querer Descubrir Y yo me mentira Tranquila 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 A vos, a vos Señor, a vos, muy buena, muy buena Espectacular Toma Ahora vamos a pasar a buscar